La verdad que muy contentos por toda la gente que nos acompaña cada vez que la comuna de San Carlos Sur organiza este tipo de eventos y la verdad es que la gente vino a la plaza, estamos con juego para los chicos, próximos a que empiece el show de folclore también, con chocolatada, los copos de azúcar, golosinas, alfajores, así que la verdad muy contentos. Qué bueno que más allá de las condiciones climáticas hay un espíritu evidentemente de reunirse, de salir al aire libre, de disfrutar en comunidad nuevamente después de dos años que no hacían los festejos por el 9 de julio. Sí, el tiempo está ahí amagando a llover, pero a pesar de eso la gente se acerca a la plaza, acompaña a la comuna cada vez que propone este tipo de actividades, tanto la gente como los artesanos también que se acercaron hoy a nuestra plaza para mostrar lo que hacen, para tener otra oportunidad de venta y la verdad que es una necesidad de la gente también, porque después de dos años que no lo podíamos hacer, tuvimos la oportunidad de poder celebrarlo y aquí estamos, en la plaza más linda de San Carlos Sur. Decíamos, con feria de artesanos, pero muchos microemprendedores que hacen comida para vender, digo, también esto marca la pauta donde de alguna manera las iniciativas no siempre van por el carril netamente artístico, sino que desde lo gastronómico, obtener también la posibilidad de obtener algún recurso, algún emprendimiento paralelo a una actividad principal. Sí, es que sea esa posibilidad, digamos, el artesano, pero también el emprendedor de lo que es la parte gastronómica, como vos decías Freddy, que tiene la oportunidad de mostrar lo que hace y a la vez vender en la tarde. Gracias. 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 Gracias.